La canadiense Vemos aquí la rondada, el primer vuelo, el Fik Flak y la pirueta, como les decía muy bien realizado, piernas juntas, cuerpo extendido y se ve que es una gimnasta que puede realizar mayores giros en ese salto en un futuro. A mí en lo personal me gusta mucho el leotardo que tiene Canadá, ya los vimos en la parte de equipos el día de ayer con el leotardo azul, pero con el mismo, pues los vivos de la hoja de maple, muy elegante, muy, no sé, realmente siempre hay otros con garigoleados, con distintos colores, pero este que es rojo con, pues estos vivos de diamantina será un poco, ¿no? Va a su segundo intento. Y aquí el segundo salto, la rondada con medio giro antes del apoyo en el caballo y Mortal en Carpa con medio giro. Es el mismo salto que realizó Daniel Hipólito en segundo lugar, creo, y también correctamente. Vean aquí la rondada, el medio giro, el apoyo y el Mortal en Carpa. Y, bueno, perdón, sin medio giro, Daniel Hipólito sí lo realizaba con medio giro. Bueno, pues ahí está el resultado.